Estamos a punto de iniciar este partido entre Leopardos de prepa 8 versus Coyote Segu Un partido de pretemporada Y allá va la tiene número 17 y parece que no va a avanzar muchas yardas Entrará la ofensiva de Leopardos para su primera jugada de este encuentro ¡Vamos, Leopardos! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Aquí lo perdon! ¡Bien, bien! ¡A parar, a parar! ¡No, no! ¡Para, lo para! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gabriel, la bote! ¡Es que lo que hablás es... ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos les executive! ¡Vámonos, fuémonos! ¡Kírenla,身á! ¡Vámonos, fuémonos! ¡Vámonos les parejeras! ¡Vámonos, vámonos! ¡Los pon flotos! ¡Los pon flotos! ¡Bebé! ¡Lleva pardos! ¡Lleva pardos! ¡Lleva pardos! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Lleva pardos! ¡Aparon, Lleva pardos! ¡Aparon! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Bien, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Lleva pardos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lleva pardos! ¡Sí se mueven! ¡Aparon, defensa! ¡Aparon! ¡Aparon, defensa! ¡Aparon! ¡Bien, Lleva pardos! ¡Aparon! ¡Aparon! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aparar! ¡No te escucho! ¡No escucho los gritos de mi esposo! ¡Vamos, vamos! ¡Aparar! 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 ¡Vamos, Leopardo! 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 ¡Vamos, Rudy! ¡Vamos! ¡Vamos, Rudy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lopardo! 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 ¡Gracias! ¡Métan las manos! ¡Defensa a parar! ¡A parar! ¡Defensa a parar! ¡Defensa a parar! ¡Defensa a parar! ¡Vamos los manos! ¡Bien! 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 ¡No los dejarán! Y no pasó, ni pasará, porque los padres no los dejarán. ¡Vamos de falta! ¡Barote, aplauso,출soparoi,ронote naval! ¡Eso es todo! ¡Vamos Lopardo! ¡Vamos Lopardo! ¡Vamos Lopardo! ¡Vamos Lopardo a parar! ¡Vamos Lopardo a parar! ¡A parar defensa! ¡A parar defensa! ¡A parar defensa! ¡A parar defensa! ¡Ahí lo tienes! ¡Llegale! 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 ¡Ya lo tienes! ¡Vamos Lopardo! ¡Vamos Lopardo! ¡Vamos Lopardo! ¡Vamos Lopardo! ¡Vámonos, Pardo! 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 ¡Sí se acuerda! 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 ¡Sí se acuerdan! ¡Bien, Lepardo! ¡Bien, Lepardo! ¡Muy bien, chavos! ¡Bien, Lepardo! ¡Bien! ¡Bien, Lepardo! ¡Bien! ¡Bien, Lepardo! ¡Bien! ¡Bien, Lepardo! ¡Bien, Lepardo! ¡Bien, Lepardo! ¡Gracias! 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 ¡Chicos, la deloac NinevamnFa! Chicos, la deloacNamnFa! ¡Equipo! 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 ¡Leopardo! 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 ¡Le-opardo! ¡Leo-pa-dos! ¡Leo-pa-dos! ¡Vamos a volar! ¡Ciquiuna de limbo va! ¡Almío! 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 ¡Almán! ¡Suscríbete al canal!